Fuente de Luz presenta Muy buenas tardes, tengan cada uno de ustedes, gracias a Dios, porque nos dio una semana más y pudimos llegar a este viernes y sobre todo tener un momento para compartir su mensaje, compartir su reflexión. En la mañana compartía en uno de los devocionales un tema que tal vez quisiera como darle una continuación acá con ustedes y tal vez darle un enfoque distinto con la ayuda del Señor. Señor, les explicaba el tema de la mañana fue la función de las espinas y les estaba yo explicando que la primera vez que aparecen las espinas en la Biblia fue la ocasión cuando Adán, el hombre, había desobedecido a Dios, entonces viene Dios y le dice por cuanto oíste la voz de tu mujer entonces ahora la tierra te producirá espinas y con el sudor de tu frente ganarás el sustento diario y entonces ahí aparecen las espinas. Entonces les explicaba yo a los de la mañana que las espinas aparecen como una consecuencia de una maldición porque la tierra fue maldita a través de la desobediencia y les explicaba que en la Biblia aparecen por ejemplo espinas en el camino por ejemplo en Proverbios capítulo 15 verso 19 dice el camino del perezoso es como ceto de espinos entonces yo les estaba diciendo que cuando una persona es perezosa normalmente en el camino encuentra espinas y esas espinas pueden manifestarse de diferente forma generalmente es en dolor creo que todos los que acá estamos en alguna ocasión se nos ha metido una espina y es horrible verdad el dolor que ocasiona muchas veces la espina ya salió y el dolor sigue ahí uno tiene la impresión que la espinita ahí está a mí me ha pasado yo voy mucho a la costa y entonces generalmente me voy a espinar y a veces ya me he sacado la espina y ahí está y va de revisar y no está ahí porque deja un dolor a veces puede durar un día dos días y en la vida el perezoso es aquella persona que no hace las cosas a tiempo eso no hay aquí en el colegio eso es en otro colegio donde el maestro le deja una tarea y le da 15 días y todavía le dicen a la profe porque no nos da más tiempo cuando faltan dos días y el profe así por llevársela de bueno le da una semana más o sea ahora serían tres semanas y el mero día viene temprano para esperar en comercial castigo a alguien para que le dé copia y entonces pues no encuentra nadie que le dé copia al final sale mal en sus calificaciones y de último al final del año es como que tuvieron espina adentro llora que llora que llora porque tiene que repetir el año y es bien triste fíjense es bien triste ver a una persona que tiene una espina adentro llora que llora especialmente si son graduandos aquí hay unos graduandos en primera fila es triste porque especialmente el graduando se hace la ilusión que va a ingresar a la universidad que va a buscar un trabajo y entonces por haber sido perezoso o perezosa entonces encuentra espinas en el camino pero este tipo de perezosa no es aquel alumno que el papá se ha pedido perez y la mamá sosa es aquella persona que no hace sus tareas bueno entonces yo les estaba explicando aparte de eso que también en Proverbios capítulo 22 verso 5 y con eso termino el resumen dice que hay espinos y lazos hay en el camino del perverso Proverbios 22 5 espinos y lazos hay en el camino del perverso entonces cuando una persona es perversa ¿han conocido ustedes a un perverso? tampoco aquí en el colegio hay ¿verdad? eso era en el instituto la cosa es que a esa persona normalmente le va mal y en el camino va a encontrar espinos la espina la relacionamos con el dolor pero desde el punto de vista positivo que es donde le quiero dar el otro punto de vista con ustedes es que Dios de lo malo que nosotros hagamos obviamente va a dar una consecuencia negativa pero viene Dios y el siempre cuando nos ama que es a la mayoría de los que aquí estamos el de lo malo saca algo bueno y eso que yo le estoy diciendo es bíblico se recuerda a ustedes un personaje muy reconocido en la Biblia que lo habían levantado desde joven para que él reinara y entonces ya convertido rey cuando tenía bastante poder un día se levanta imagínese ya se ve levantado tarde y comienza a caminar por la terraza del palacio entonces mira a una mujer y le gustó de hecho ella se estaba bañando y entonces viene él la manda a llamar le dicen pero mira tiene esposo a mi que me importa y entonces tiene relaciones con ella queda embarazada él intenta echarle el hijo al marido porque el marido andaba en la guerra lo manda a llamar y después de eso lo invita a que se emborrache él no quiere y entonces al ver que no se lo puede echar entonces viene lo manda a la guerra pero ordena que lo pongan al frente con la intención de que él muriera entonces él muere y entonces ya cuando estaba por nacer el fruto de gran error él reconoce su pecado y entonces pues obviamente a Dios no le agradaba lo que había sucedido pero miren lo que sucede parte del castigo fue que ese niño que había nacido se muere y entonces luego que se murió y que de plano no entonces viene David de quien les estoy hablando entonces manda a llamar a esta mujer se nota que si le gustaba la manda a llamar y la hace parte de sus esposas y entonces David tuvo varias esposas varios hijos pero uno de esos hijos uno de los hijos con esta mujer se llama Salomón o se llamó Salomón entonces Salomón fue el siguiente rey Dios lo levanta como rey ahora lo que les quería decir es que viene Dios del error de David de ahí saca algo bueno un rey muy inteligente y muy reconocido por su sabiduría llamado Salomón bueno entonces eso les quería comentar para que ilustrarles como es que Dios saca de lo malo saca algo bueno ahora de las espinas que se supone que fueron producto de una malvisión Dios también las usa para algo bueno y entonces miren lo que dice si quieren los que tienen su Biblia acompáñenme al libro de Cantar de los Cantares capítulo 2 verso 2 y los que no tienen su Biblia por favor ponemos atención Cantar de los Cantares capítulo 2 verso 2 ya lo tienen cerca de Proverbios cerca de Salmos hoy si ya dice así como el lirio entre los espinos así es mi amada entre las doncellas una de las cosas que tenemos que comprender es que el libro Cantar de los Cantares espiritualmente es escrito para hablarle a la iglesia la iglesia que simboliza la novia la amada de Dios entonces aquí nosotros podríamos decir que viene Dios y dice como el lirio entre los espinos así es mi amada entre las doncellas entonces ahí está diciendo como el lirio entre los espinos así es mi iglesia y los que somos parte de esa iglesia entonces ahí nos está diciendo que como un lirio entre los espinos así somos ahora los espinos de alguna forma tienen que rodear a la amada para qué para protegerla fíjense que yo estaba investigando pues que los espinos o las espinas tienen sus funciones bien interesantes y se han desarrollado porque sirven para proteger a las plantas especialmente en el catus que este se da en lugares secos y ários donde no hay suficiente agua entonces los animales generalmente cuando encuentran una planta la devoran pero el catus por sus espinas no tan fácil no la puede devorar un animal entonces sobrevive entonces viene Dios y las espinas las utiliza para proteger la iglesia la amada pero eso no es nada fíjense que investigando porque viene Dios y nos compara a nosotros también con las águilas y resulta que las águilas hacen su nido y a la vuelta del nido le colocan espinas y entonces yo averiguando resulta que las espinas se las ponen para evitar que los depregadores ataquen y se coman el pichoncito de águila pero no solo para eso sino que también para que el pichón de águila no se salga al momento que quiere salirse del nido por estar muy pequeño se espina y no puede salir ya cuando tiene la edad suficiente con la que pueda defenderse pueda volar entonces ya salta las espinas y puede salir de ahí ahora bien viene Dios y las espinas a la vuelta de su amada sirven para que muchas veces nosotros ustedes y yo porque no tenemos la capacidad suficiente para defendernos de los ataques y las tentaciones entonces viene Dios y coloca espinas a veces ustedes y yo hemos querido hacer algo malo y no puede uno porque entonces por querer hacer algo malo le sucede otra cosa y se lastima les pongo algunos ejemplos imagínense lo típico los celulares que aquí se han recogido les pasó algo malo contestaron su celular en horario de clase se lo recogieron y eso quiera o no es como una espina duele o no no les causó ningún problema a los que les han recogido bueno supongamos que les dolió supongamos que fue como una espina ahora bien ¿qué pasó? ahora lo que no te pones a pensar es que tal vez ese celular que te quitaron que fue como una espina posiblemente iba a ser tu perdición mire discúlpeme hábleme más claro con mucho gusto no sabes que la persona con la que tal vez has estado chateando que ni siquiera la conoces a través a través de ese celular que te quitaron no te imaginas cuanto daño te iba a ocasionar esa persona entonces viene Dios y dice le voy a mandar una espina o sea que le quiten su celular pues en el colegio va a otros que se los han robado pues ¡ay! me robaron mi celular sí porque le pueden robar cualquier cosa y se aguanta pero que le roban el celular muerte total y lo que no te pones a pensar es que tal vez a través de ese celular te iban a ocasionar muchos problemas ustedes no se imaginan de verdad bueno tal vez si se lo imaginan pero tal vez a veces como que las redes sociales los celulares han sido un medio muy útil para poder llevarse a jovencitas y luego venderlas hay cantidad de patocas que se han desaparecido desaparecidas completamente porque las han vendido como esclavas sexuales y a través de las redes sociales se las engañaron bueno pero el asunto es una espina miren como el lirio entre los espinos así es mi amada entre las doncellas entonces Dios ha colocado espinos para que nosotros muchas veces nos pinchemos y entonces uno ahí sí que inocentemente se lastima y uno de plano duele llora pero viene Dios y se queda viendo y dice prefiero prefiero que esté llorando por esta pinchadura de espina a que se lo lleve el depregador y se la coma entonces las espinas tienen su su lado útil y miren lo que dice segunda de corintios capítulo 12 verso 7 en adelante para que me acompañen los que tienen su biblia segunda de corintios capítulo 12 verso 7 lo que voy a leer a continuación es un pasaje de un hombre muy reconocido en la biblia su nombre es Pablo a Pablo Dios pongamos atención por favor a Pablo Dios le dio una revelación impresionante a él se le reconoce como el perito arquitecto de la iglesia a él Dios le dio una revelación impresionante y entonces viene él y escribe esto a los corintios a los que ya lo tienen dice y dada la extraordinaria grandeza de la revelación por esta razón para impedir que me enaltezca paremos ahí cuando una persona es inteligente normalmente se enaltece los han visto ustedes cuando entran con la bandera ellos no van así ellos van y claro se lo merecen pues miren cuánto han luchado por entregar sus tareas a tiempo tener las mejores notas abanderada levanten la mano donde están los abanderados ahora todo que bueno por fe está bien pero miren ¿saben qué? uno de los problemas de los seres humanos de nosotros es que tenemos algo bueno y entonces queremos que todos lo sepan por eso es que las redes sociales han prosperado porque es el medio donde las personas pueden mostrar sus cosas buenas aparentemente si tiene bonito su pelo ella yo y mi pelo pero les aseguro que hay chicas que tienen bonito su pelo pero si le miran los pies saber una uña encarnada pero eso no es nada cuando se lo quita a sus hermanos vos anda lavate cochina va puede ser que tenga sus ojos bonitos yo mis ojos para que te vean pero cuando se ríe los dientes picados tal vez no es que tenga los dientes picados pero resulta que le gusta el chisme tal vez todo está bien pero cuando le cuentan algo no se lo aguante se lo tiene que contar a alguien más y le agrega o le quita bueno lo que quería llegar es a lo siguiente miren pues tenemos algo bueno normalmente nos enaltecemos normalmente queremos que los demás vean lo bueno que tenemos y lo malo no queremos que lo vean pero viene Pablo y escribe y dice dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones por esta razón para impedir que me enaltezca me fue dada una espina en la carne un mensajero de Satanás que me abofete para que no me enaltezca vuelve a repetir miren dice acerca de esto tres veces he rogado al señor para que me lo quitara de mí y él me ha dicho bástate en mi gracia pues mi poder se perfecciona en tu debilidad ahora él Pablo aquí está escribiendo y diciendo que tenía una espina en la carne hay versiones que dicen un aguijón entonces algunos estudiosos han investigado averiguando que era lo que Pablo tenía algunos dicen que era una enfermedad otros dicen que era una tentación que lo perseguía pero lo que fuera le ocasionaba dolor o sea que cada vez que venía la revelación de parte de Dios y él se echaba un mensajón o enviaba una carta muy especial o hacía un milagro entonces en ese momento el pinchón de la espina en la carne ahora las espinas entonces quiere decir que sirven para pinchar al que se infla ay mire usted yo no me ando inflando yo estoy bien delgado o yo no es que no se refiere al cuerpo sino que a veces nos inflamos en nuestra en nuestra manera de de orgullecernos por eso es que la biblia dice que Dios mira de cerca al humilde pero al altivo lo mira de lejos a él no le agrada la gente altiva entonces por eso ha puesto espinas alrededor de su amada para que cuando su amada dice si soy grande pinchón ahí y entonces nos pasa algo malo si canta si están en la iglesia si canta tiene bonita voz que te pareció como salió la alabanza si toca bien el instrumento entonces si llega poca gente a la iglesia no quiere tocar de hecho si hay un grupo aquí guatemalteco muy reconocido que en una ocasión los invitaron a tocar y entonces les dijeron ¿cuánta gente va a haber? más de 3 mil perfecto tocamos pero resulta que las entradas no se vendieron entonces solamente habían como 250 personas y entonces el grupo dijo cuando llegaron vieron que había pocos carros y toda cuestión mire y que pasa está vacío si es que no se vendieron las entradas pero no se preocupe nosotros juntamos el dinero y le vamos a pagar los 15 mil quetzales que ustedes piden si pero si no hay mucha gente no tocamos porque eso nos desprestigia entonces ellos lo que pasa es que ellos están inflados porque ellos lo que quieren es tocar para que la gente los vea entonces viene Dios y en algún momento los va a pinchar porque para eso son las espinas para pinchar al que se enaltece de hecho nosotros tenemos una historia de un hombre que se enalteció demasiado Naucodonosor entonces entonces a él le enviaron una espina y lo volvió loco porque por 7 años tuvo actitud de loco comiendo hierba debajo del sol y la lluvia ahora Dios quiere que tú y yo no nos pinchemos él no nos quiere ver sufrir ahí si se aplica pare de sufrir ahí si se aplica porque él no quiere que estemos sufriendo pero las espinas vinieron a este mundo a causa de la desobediencia yo lo decía en la mañana y son necesarias para muchas veces defendernos de algo peor que viene después si en este momento en tu casa ha venido una espina que ha ocasionado dolor en tu familia o en tu vida personal y no me estoy refiriendo a un dolor físico puede ser que el dolor sea en el corazón puede ser que te lastimaron en el corazón puede ser que tal vez la persona quien creías que te amaba no era cierto sino que solamente te engañó te usó y entonces quiera o no lastimó tu corazón y a veces esas heridas de ese tipo de espina no crean ustedes que un día o dos días va a durar eso puede durar años o tal vez toda una vida lo que el diablo quiere es que te lastimes para que luego te deprimas que venga la tristeza la depresión para que luego busques como ocultarte en las redes sociales como ocultarte en el vicio en el alcohol en el tabaco o en las drogas pero viene Dios envió a Jesucristo para que él llevara las heridas de espinas que nos correspondería a nosotros llevar y por eso es que nosotros leemos que él antes de ser crucificado le pusieron una corona de espinas en su cabeza y dice en la biblia que con una vara le daban en la cabeza a mi se me hace que los cuentazos eran sobre sus espinas para que se clavaran en su cabeza y se burlaban de él o escupían dice que se hincaban y le hacían como reverencia pero en forma de burla pero el asunto es no tenemos por qué estar sufriendo por alguna espina que ha venido a nuestra vida porque él llevó todas nuestras maldiciones nuestros pecados los llevó ese día que fue clavado en el madero para morir y resucitar por ustedes y por mí así es que esta tarde yo quiero pedirles ahí en su lugar cierren sus ojos yo quiero orar y pedirle al Señor por aquellos que tal vez en este momento estén atravesando por una situación que les parece incómoda no es cómoda de hecho tener una espina en el pie no es nada cómodo mucho menos en la mano es incómodo es tan chiquitita pero como causa de dolor de problema tener y a veces una cosa tan pequeña te ha venido a lastimar pero esta tarde en el nombre de Jesús yo te digo él quiere sacarte de esa espina y aunque hay personas que no reconocen que ahí tienen una espinita que les está lastimando hay otras hay otras que lo reconocen y dicen prefiero quedarme con mi espina déjemela no me la saque porque si me la sacan tal vez me va a doler y pasan los días y el dolor y el dolor sigue esta tarde es una tarde para libertad padre nuestro en el nombre de Jesús mira a estos jóvenes señoritas maestros y maestras que estamos en este lugar te necesitamos señor por eso venimos aceptando el sacrificio que tú hiciste cuando las espinas de la maldición fueron puestas sobre tu cabeza en forma de ofensa en forma de burla muchas gracias por no negarte muchas gracias por aguantar el dolor y por estar ahí llevando nuestras cargas nuestros pecados nuestras faltas hoy en el nombre de Jesús por estos estudiantes de la jornada vespertina esas espinas fueron clavadas por ellos y por mí oh señor muchas gracias porque ahora el dolor que tal vez alguno de ellos tenía está siendo quitado ahorita en esta tarde en el nombre de Jesús solo anhélalo en tu corazón aquello que te ha estado afectando aquello que te ha estado entristeciendo no lo sé que pueda ser tal vez algún problema en tu casa tal vez alguna situación que te ha venido a afectar y nadie lo sabía pero el señor si lo sabe él si lo sabía y hoy quiere hacerte libre oh señor en el nombre de Jesús mira la necesidad de estos jóvenes ahora sana saca y sana señor esa herida que ha que ha venido ocasionar dolor a veces por las noches ha derramado lágrimas algunos tal vez la tristeza los ha invadido que hasta han pensado que no vale la pena seguir viviendo por un dolor de una espina que hoy en el nombre de Jesús sale de tu vida en el nombre de Jesús ahora padre saca toda espina por bien o por mal que haya llegado libera liberta en el nombre de Jesús a todo aquel que lo anhele aquel que lo reconozca opera el milagro de la restauración opera el milagro de la sanidad en el corazón y devuelve la sonrisa y la felicidad que el enemigo se robó de esta señorita y de este joven en el nombre de Jesús gracias Espíritu Santo porque solo tú puedes hacer algo tan extraordinario muchas gracias Jesús muchas gracias padre amén y amén fuente de luz ha presentado una reflexión espiritual a cargo de José Luis Cepeda queremos saber si este tema fue de bendición para tu vida o si necesitas ayuda con oración o consejería contáctanos en www.fuentedeluz.org o escríbenos al correo oficina arroba fuentedeluz.org gracias gracias